de las más estrictas normas de distanciamiento, de higiene y de lo que recomendará en unos minutos el Ministro de Salud. Lo primero que quiero señalar, y en eso quiero ser categórico, es que este proceso tenemos que tomarlo con toda la seriedad. ¿Por qué? Porque si en el avance de esta apertura tuviéramos un incremento en el número de casos y la curva retomara hacia un pico, nos veríamos obligados a retroceder, es decir, a hacer nuevos cierres. Y eso lo queremos dejar claro desde ya. Ustedes habrán visto que en otros países que han iniciado ese proceso se han disparado los casos y han tenido que echar para atrás con las medidas de apertura. Lo primero entonces es, vamos a avanzar en ese proceso, pero todo el equipo de Costa Rica, los cinco millones de habitantes, tenemos que ser disciplinados en él.